Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail La Tertulia de Estocolmo Arroba Gemail Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Está tu mente corrompida por tu esencia destructiva Esa que debió crecer Van pasando los días sin encontrar la salida El destino sea tu juez No quiero verte así 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 Hay un lugar Donde el eterno es para siempre Hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Van pasando los días Se hundieron las vías Se descarriñó el tren Te muriste de llorar Me cansaste de desgrinar Quieres encontrar otro lugar No quiero verte así No quiero verte así No quiero verte así No quiero verte caer Hay un lugar Hay un lugar Hay un lugar Donde el eterno es para siempre Hay un lugar Donde lo muerto cobra vida Donde lo muerto cobra vida Acabamos de disfrutar de Confuso Es la primera pieza del disco Lejos del Piso Ya les había hablado en el programa anterior sobre este álbum Se trata del primer trabajo discográfico de la banda Éxodo God Spell Rock Grabado en forma independiente en el Ombu Records de Montevideo Y que fue presentado en marzo del año 2012 en la sala teatro AEBU de la ciudad de Montevideo Para mí es un fenómeno curioso Generalmente se asocia el rock and roll o el rock con el satanismo Aunque no siempre tiene que ser así Y cuando aparece un rock de inspiración cristiano-católica como este Pues se me antoja como una batalla entre el bien y el mal Y qué mejor este concepto de lucha entre el bien y el mal Para presentarles a quien será nuestro invitado de honor en esta tertulia de Estocolmo Se trata del monje ermitaño de la Orden de San Benito El hermano Ignacio José de la Santa Cruz Quien va a ser presentado y entrevistado por nuestro querido amigo Leandro Gasco Un eremita, también llamado a veces Anacoreta Es una persona que se consagra a Dios mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia Tiene un estilo de vida muy particular Viven apartados del mundo, en silencio, en soledad Dedican su vida a la oración asidua y a la penitencia E intentan, a través de la alabanza a Dios, salvar al mundo En el caso de nuestro invitado, el hermano Ignacio José de la Santa Cruz Tenemos además a un representante de un interesante movimiento disidente Dentro del catolicismo tradicionalista Se trata del llamado sede-vacantismo Es una posición que considera que el actual ocupante de la sede apostólica en Roma No es un papa válido Por tanto, para ellos, la sede está vacante El sede-vacantismo niega la validez de todos los pontificados recientes El de Juan XXIII, el de Pablo VI, el de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y por supuesto Francisco La figura fundamental de este movimiento fue Pierre Martin Ngo Dinh Tuch Un arzobispo católico vietnamita que fue hermano del presidente de su país El año 1962 participa Tuch en el concilio Vaticano II Y esto le servirá para salvar la vida Ya que en el 63 los militares vietnamitas dan un golpe de estado Derrocan al presidente, a su hermano y lo masacran junto con su familia Afortunadamente, Doc Tuch, con motivo de este viaje, se encontraba fuera del país Las sociedades religiosas sede-vacantistas como la congregación de María Reina Inmaculada La sociedad sacerdotal Trento, la sociedad religiosa San Luis Rey de Francia, etc. Hablemos un poco del concilio que da lugar a esta disidencia El famoso concilio ecuménico Vaticano II ha sido considerado por muchos como el acontecimiento religioso más importante del siglo XX Para algunos tienen un signo muy positivo Se trata de una iniciativa tomada por San Juan XXIII Quien convoca este concilio para el año 1962 Solo se habían celebrado 20 concilios en toda la historia La idea era que la iglesia se abriera al mundo Participaron otras iglesias cristianas, especialmente la ortodoxa Y el mensaje del concilio abordó temas candentes del momento Como la carrera de armamentos, el tema de la paz o la dignidad de todas las personas Entre lo que se le atribuye a este concilio Está la importancia que se le da al mundo Ya no va a ser considerado como una cosa mala Ni como un enemigo del alma Sino se va a pensar en el mundo como algo bueno Porque lo había creado Dios Pero que había sido corrompido por el hombre a causa de su pecado original Desde entonces la iglesia católica comenzó a explicar la fe de una manera diferente Quizás esta vocación de hacerla más comprensible para los hombres Pudo afectar en algo el mensaje mismo Y no es extrañar la existencia de una disidencia El concilio pastoral modificó la liturgia La modernizó Empleó las lenguas de cada pueblo Afirmó que la santidad no era cosa de obispos O de religiosos, frailes o curas Sino de todos Y le dio un peso que no había tenido durante mucho tiempo A los laicos y seglares Esta es la visión positiva De esta nueva concepción de la iglesia católica Por supuesto Hay otro enfoque Y es el enfoque que dan los cedevacantistas Como nuestro invitado de honor El hermano Ignacio José de la Santa Cruz Sigamos disfrutando del disco Lejos del Piso De una pieza que se titula Encuentro en el Abismo Escuchemos otras intercaladas En la presentación y entrevista Que le hace nuestro querido amigo Leandro Gasco A nuestros invitados de honor Y esperemos que consigamos hacer de este programa Un producto radial Del agrado de todos los que lo escuchan Que lo disfruten Si el silencio se testigo De lo que hoy por hoy no existe Una herida nos cerró Y mi alma la guardó Esas cosas que en la vida De a poco te van ahogando Esas tantas heridas Te van matando Matando Hay cosas en el camino Que nunca se quedan claras Algunos llaman destino Yo le digo encrucijadas El camino que recorres No quedará en caimá Porque en él se va tu vida Porque en él se va tu alma Tu alma Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dame una señal Hay cosas en el camino Que nunca se quedan claras Algunos llaman destino Algunos llaman destino Yo le digo encrucijadas El camino que recorres No quedará en calma Porque en él se va tu vida Porque en él se va tu alma Tu alma Tu alma Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Siempre una luz En la oscuridad Dame una señal Que nunca se quedan claras 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 Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles desde Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, una entrevista especial con el hermano Ignacio José de la Santa Cruz. Cúcuta es una ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, conocida por su historia militar. El monumento a la batalla de Cúcuta marca el punto donde se cree que el líder militar, Simón Bolívar, reunió a sus tropas en 1813. El malecón es un paseo costero junto al río. El edificio de la Torre del Reloj tiene exhibiciones de arte. El Cerro Cristo Rey tiene una estatua de Cristo y vista a la ciudad. El Museo del Lugar del Nacimiento del General Santander está en Villa del Rosario, al sur. El hermano Ignacio José de la Santa Cruz es brasileño, tiene 42 años, radicado en Cúcuta, Colombia. Católico apostólico romano, sede vacantista. Hermano Ignacio José de la Santa Cruz, es monje ermitaño de la Orden de San Benito, con votos simples. Empezó la vida monástica en Nova Friburgo, Brasil, en 2011. En 2013 acompañó a un sacerdote a Colombia para fundar un monasterio, lo cual no prosperó por diversas razones, entre ellas razones doctrinales, por su adhesión al sede vacantismo. Dejó la vida cenovítica y pasó a llenar vida de eremita. Hermano Ignacio José de la Santa Cruz hace un trabajo de catequesis en Cúcuta, con el objetivo de llevar la doctrina tradicional, preconciliar a la gente y promover la misa tridentina, la misa de siempre. También está propagando la espiritualidad benedictina para despertar almas buenas que quieran de algún modo trabajar por el reflorecimiento de la orden. Espiritualidad. La regla de la Orden de San Benito. www.facebook.com barra benedictus.virday. La santa regla de nuestro Padre San Benito. Capítulo cuarto. Los instrumentos de las buenas obras. Primero, amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Después, al prójimo como a sí mismo. Luego, no matar, no cometer adulterio. No hurtar, no codiciar, no levantar falso testimonio. Honrar a todos los hombres. No hacer a otro lo que uno no quiere para sí. Negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Castigar el cuerpo. No entregarse a los deleites. Amar el ayuno. Alegrar a los pobres. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Sepultar al muerto. Socorrer al atribulado. Consolar al afligido. Hacerse extraño al proceder del mundo. No anteponer nada al amor de Cristo. En instantes, Leandro Gasco presenta, desde Cúcuta, Colombia, un conversatorio especial con el hermano Ignacio José de la Santa Cruz. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Solo quiero expresar mis sentimientos. No me darían las palabras para decirte lo que siento. Cambiaste a momentos como si supieras que te siento. Es tu realidad. Es tu realidad. Es tu realidad. La que me va volviendo lento. Quiero caer. En tu realidad. Quiero caer. En tu realidad. No te imaginas lo que estoy sintiendo cuando me llamas y me quemas con tu cuerpo. No te imaginas lo que estoy sintiendo cuando me llego. Quiero caer. En tu realidad. No te imaginas lo que estoy sintiendo cuando me llego. Y me llego. No te imaginas lo que estoy sintiendo cuando me llego. Al lado nuestro, al lado nuestro Saber que estás presente en cada paso En cada encuentro, en cada encuentro Quiero caer en tu realidad Quiero caer en tu realidad Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía Y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo El Magazine Radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo Por FM 91.6 MHz Radio Buchirca Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar Al hermano Ignacio José de la Santa Cruz Monje ermitaño de la Orden de San Benito Radicado en Cúcuta, Colombia Qué grato tenerte hermano Ignacio José Buenas tardes Buenas tardes, un gusto saludarlo En el comienzo, ¿cómo es la vida de un monje ermitaño? ¿Cómo fueron tus inicios en Brasil? ¿Y qué experimentaste al llegar a Colombia Para la fundación de un monasterio? Colombia donde se vivencian situaciones críticas En las fronteras justamente colombo-venezolana Bueno, yo empecé mi vida como postulante Después de un obicio en el monasterio de Santa Cruz En Nueva Friburgo, en Brasil En 2011 Y yo llegué hasta en Colombia en 2013 Para, junto con otros sacerdotes y monjes Empezar un monasterio Monasterio que desafortunadamente No ha prosperado Y desde entonces Desde el año pasado Empecé a vivir como ermitaño En Cúcuta Aquí estamos en la frontera Con Venezuela Bueno, básicamente Yo sigo la regla de San Benito Que se puede resumir En trabajo y oración Ahora es labora Es lo que dice El lema, ¿no? El monstruo de San Benito Entonces Rezar los salmos Tenemos las horas litúrgicas El breviario Que rezamos los 150 salmos Durante la semana Horación mental Y el trabajo, ¿no? Se puede decir que Ora Es labora Va junto, ¿no? Uno El monje trabaja Orando Y Y la oración Es el trabajo También del monje Entonces Son cosas que No se separan En la vida del monje Sí Lo que vemos acá En la frontera Vemos la tristeza La miseria La gente Las familias separadas De sus parientes Que Que dejan en Venezuela O va una para una parte O para un país O para otra parte O para otro país Es una situación Bastante complicada Estamos viviendo Acá En La frontera Suelo preguntarte Y sobre tus hombros Murmurarte Que me digas Que ya sabes Mis secretos Oscuro resplandor Inútil agonía De esperarte Solo respóndeme En mis ojos ya Y rechazame Métete en mis penas Y haz doler En lo coraje De preguntarme Con un miedo cruel A no encontrarte Métete en mis penas De un pers show Mirarte, siendo tu existencia mi inconsciencia Apretando el alma en el rincón de mi paciencia Dame una respuesta, aunque tu porqué A mi cárcel la transformen en puertas Dame una respuesta, aunque tu porqué A mi cárcel la transformen en puertas Dame una respuesta, aunque tu porqué A mi cárcel la transformen en puertas ¿Ciudadanos venezolanos que caminan de Cúcuta a Bogotá, por ejemplo? Por allí había una mención que si lo hiciéramos en un bus, en un micro Serían 16 horas de Cúcuta a Bogotá Imaginemos eso a pie y pasar a lo mejor por regiones de gran altitud Literalmente morirse de frío o tal vez deshidratados también según el lugar, la circunstancia Así de triste es este entorno que viven Lo que pasa en Colombia es que hay lugares en altitud Que es bastante frío Acá en Cúcuta baja el frío y mucho calor Es al revés A medida que van caminando hacia Bogotá Van por lo que son los páramos Hay mucho frío y hay muchos que no llegan a cumplir a llegar a su destino Llegan a morir de frío Hay todos los páramos Válgame Dios Bien ¿Qué puedes contarme del cede-vacantismo De la necesidad de volver a la esencia Y tradiciones doctrinales Frente a las garras del izquierdismo Izquierdismo aliado a cierto liberalismo Nuevo orden mundial Que promueve la destrucción de la familia Ideología de género Y que ha penetrado en diferentes esferas e instituciones Olvidándose de los mártires que la Iglesia Católica entregó Combatiendo al comunismo Incluso ante peligros como el indigenismo Ecologismo Y por allí también Su ligazón con el foro social A escala mundial Bien Yo voy a hablar del cede-vacantismo De un modo bastante sencillo Hacemos una analogía Primero, cede-vacantismo Como hablamos de cede-vacantismo Estamos hablando de la cede de Pedro De la cede apostólica Y es una doctrina muy bien fundamentada En doctores de la Iglesia Como San Roberto del Armino Como San Alfonso María de Ligorio Como San Francisco de Sales San Roberto del Armino Dice que es Unanimidad En todos los padres de la Iglesia Que un hereje No puede tener jurisdicción sobre la Iglesia O sea, no puede gobernar la Iglesia Quien es hereje, quien abraza una herejía Y una analogía muy simple Y esta analogía es del propio San Roberto del Armino Que dice que quien no es parte del cuerpo No puede ser cabeza Si no es parte del cuerpo No puede ser cabeza Así de simple Para tener la fe católica Para ser católico Tienes que tener la fe católica Tienes que creer en todo lo que enseña la Iglesia católica Quien nega un solo dogma de fe Simplemente deja de ser católico Y si no es católico No puede ser cabeza de la Iglesia No puede ser papa Un ejemplo sencillo Recientemente Bergoblio Dijo que Nadie se hace santo Nadie nace santo Uno se hace santo Y que esto vale para la Virgen O sea que la Virgen no nació santa Y es donde dice que la Virgen fue concebida sin pecado O sea que no solo nació santa Como desde su inmaculada concepción Es sin pecado Y vemos Eso es solo un ejemplo De varios y varios otros ejemplos De que Bergoblio no tiene la fe católica Y por lo tanto no puede ser papa Entonces Otra analogía que podemos hacer con las Las propias No se como es en tu país Pero acá en Colombia En Venezuela En Brasil también Creo que en Estados Unidos también Y usted puede confirmar que Argentina es así o no Alguien para ser el jefe La cabeza de la nación O sea el presidente Tiene que ser parte del país Tiene que ser ciudadano del país El ciudadano del país No puede ser No puede ser la cabeza de la nación Eso mismo vale para la iglesia católica Música 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 En sus ojos se refugió Música Y escondió su tesoro Música La muerte no lo venció Música Su alma brilla más que el oro Música Nunca nada terminó Música En palabras guardó su vida Música Melodías de salvación Música No buscaba ninguna gloria Música Música Su victoria Si su canción Música Música Y el viento la expandió Música Y hoy vuelvo a encontrarte Música En este rincón Música Hoy vuelvo a sentirte Música Hoy vuelvo a decirte Música Que no vivo sin vos Música Hace tiempo acabó el silencio Música Música En la noche todo brilló Música Música Los caminos se van uniendo Música Música Nos envuelve la luz del sol Música Música Y el mito comenzó Música Y hoy vuelvo a encontrarte Música En este rincón Música Hoy vuelvo a sentirte Música Hoy vuelvo a decirte Música Que no vivo sin vos Música 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 Y hoy vuelvo a encontrarte Música En este rincón Música Hoy vuelvo a sentirte Música Hoy vuelvo a decirte Música Música Ahora hermano Ignacio José Es importante aclarar Usted Pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana Pero Sigue La tradición La esencia La doctrina Milenaria Digamos Exacto Eso para dejar una clarificación ¿No? Lo que pasa que nos han llevado a tanta confusión Por eso es interesante poder clarificar ¿No? Y yo decía esto de volver a la esencia tan importante Exacto Exacto Lo que recibimos desde los apóstoles Es que cuando hablamos de tradición Es decir que hay tradiciones y existe la tradición Con T mayúsculas Y es lo que heredamos desde los apóstoles Es la palabra De hecho la tradición Es la palabra de Dios Transmitida de modo oral Y como la escritura Es la palabra de Dios Transmitida de modo escrito Entonces no hay que despreciar la tradición Y Y Y Y es revelado por Por el propio Dios mismo ¿No? Eh Hablando de 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 todos estos temas Que Del izquierdismo Del liberalismo Eh Y toda esta degeneración Que vemos en el mundo De hoy La iglesia En Tanto en el siglo XIX Como En el siglo XX El inicio del siglo XX Podemos Hasta decir antes Podemos hablar De Iguales XVI Ha propuesto Un Un combate En contra De todo esto Con la doctrina social De la iglesia Y nada más es Y podemos Resumir Con la doctrina social De la iglesia Eh Una palabra O O una sentencia Que es el reinado social De nuestro Señor Cristo Debe reinar En la sociedad Y Cristo debe reinar En las leyes Debe reinar En En la enseñanza ¿No? En los colegios En la escuela En las facultades En la iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia Ahí no? Ah claro Claro que no Claro que no Hay una revolución Que busca Justamente Deformar Todas esas cuestiones Y acercarse Al Al socialismo A la revolución Y a todo eso Que nada tiene que ver Con los principios Cristianos Exacto No La revolución De la revolución Por aportes De hecho por comunistas Infrintados Palabra por todos lados Exacto 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 Ahora pensaba hermano Monseñor Lefebvre Volvía a la claridad luminosa De Plinio Correa de Oliveira De su Brasil natal Y quería que nos cuente ¿Cómo es la misa tridentina? Su labor catequística Y la espiritualidad benedictina? Bueno, la misa tridentina Que es la misa Que San Pío V Podisipor Podisipor Instituto yo Para toda la iglesia De rito latino Si puede ser que esta Es una misa Que se desarrolló Desde Desde Roma Desde el Apóstol San Pedro En Roma Y que tiene la forma actual Desde San Gregorio Magno Que es Invisibles No tenemos La misma forma Con casi Casi ningún cambio Poquísimos cambios Ahora cuando se habla De misa tridentina Podríamos decir así Fácilmente La misa de siempre La misa de siempre Fácilmente Como le digo Viene desde Viene desde Roma Desarrollando Hasta llegar a la forma actual Desde San Gregorio Magno O sea Desde siempre Claro Y es la misa Que expresa De modo profundo Lo que es la teología De la Santa Misa Y es cumplir los deberes Del hombre Si Es cumplir los deberes Del hombre Para con Dios Que es De adorar a Dios ¿No? De pedir gracias Para salvar su alma De pedir perdón Por sus pecados Y de agradecer a Dios Por sus beneficios Si Proseguimos Estábamos hablando justo Sobre Los grandes hombres Como Monseñor Lefebvre Plinio Correa de Oliveira Y También Las características De La misa Tridentina Y Cómo se desarrolla La labor catequística Y de Espiritualidad Benedictina Bien Claro que sí Entonces Estábamos hablando De la misa tridentina ¿No? Y este Cómo es la misa tridentina ¿No? La misa tridentina Se celebra en latín Se celebra Frente La gente dice De espaldas Para el pueblo Pero no La gente está de frente Para Dios El sacerdote Y todo el pueblo De frente para Dios ¿No? Y También hay mucho silencio Hay mucho espacio A la contemplación Del misterio Que está siendo celebrado ¿No? Que es la misa La misa es el catequicio De Cristo Que se renova En el altar Y justamente Nuestra labor catequístico Es justamente Enseñar esto a la gente A ayudar a la gente A volver A la misa de siempre A la doctrina de siempre Lo que siempre La iglesia ha enseñado Y enseñar lo que es la misa Lo que es la teología De la santa misa Como enseñó El Concilio de Trento Y según las palabras Del cardenal Otaviani Bacci La misa nueva Se aleja del Concilio de Trento En todo En los detalles Lo que ha enseñado Con el concilio de Trento Sobre la teología Del santa crisis De la misa Bueno La espiritualidad Benedictina Lo que podemos decir De nuestra orden Que siempre fue De las más importantes De las más grandes De las más antiguas De nuestra santa iglesia ¿No? Fundada por Nuestros padres San Benito 5 Y ayudó A construir La civilización Hoy Lo que conocemos La civilización occidental Está acabando Quizás La orden de San Benito Puede ser una 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 luz Por eso Me gustaría comentar La ciudad de Benedictina Que puede ser una luz Para este tiempo Para resgatar Esta civilización Que está se corrompiendo Eh En edad media Hubo Llegó a haber 60.000 monasterios En Europa Y llegó a haber Monasterios con 2.000 monjes Y cuando el El Y a través de la civilización De los monjes De la santa regla De San Benito Eh Los bárbaros Empezaron a aprender Los valores cristianos Y aplicar Los valores cristianos A su vida diaria Y así fue Se fue construyendo ¿No? La civilización Occidental Hoy Hoy Podemos decir Que Como Con la corrupción Que hubo Después del Concilio Vaticano II Podemos decir Que ya no hay monasterios Que ya no hay Más La vida Berenicina Y con eso También se va Degradando También ¿No? Se viene degradando También la vida La civilización ¿No? Después de Más y más ¿No? Después del Concilio Vaticano II Después del desastre Que fue el Concilio Vaticano II Concilio Vaticano II Concilio Vaticano II Concilio Vaticano II Estaba solo en la fría madrugada Nada me convencía y no sabía qué hacer Ya en lo mundano era como la nada Nada me contemplaba y no tenía en qué creer De pronto me encontré Frente al abismo Y un ángel me enfrentó Desde lo profundo Me contaba La historia de un hombre Que hace muchos años Vivió en este mundo Me contaba Que nada es imposible Si la lucha es del frente Y no te dejas caer Si renunciaba A todos mis temores Un día La vida Lo viva entender Estaba lobo, él era diferente Y a toda la gente Hablaba del amor Que algunos vivan Y que otros sobrevivan No es excusa Para no creer en él Y todos saben Que cuando se complica Miran de frente al cielo Y escupen la razón Y esa muerte Deja de ser en vano Porque estira su mano Y obtienen la salvación Todos saben Que cuando se complica Miran de frente al cielo Y escupen la razón Y esa muerte Deja de ser en vano Porque estira su mano Y obtienen la salvación Todos saben Que cuando se complica Miran de frente al cielo Y escupen la razón Y esa muerte Deja de ser en vano Porque estira su mano Y obtienen la salvación La salvación La salvación La salvación La salvación La salvación ¿Qué nos podemos encontrar Si nos introducimos Mencionando las nuevas tecnologías En www.facebook.com Barra Benedictus.birday Birday es con I latina Y B corta www.facebook.com Barra Benedictus.birday Bueno, por ahí estoy Todos los días Todos los días Tengo publicado Un poco de la regla De la santa regla De San Benito Porque la regla De San Benito El espíritu de la regla Puede de algún modo Ser aplicado Al mundo A la gente A los que no son monjes Puede de algún modo Aplicar La santa regla De San Benito Y por ejemplo Lo que publiqué Ayer Por ejemplo Que dice que Nada Anteponer al amor de Cristo Y eso casi Que es un Pilar de la santa regla Hacer todo Por amor de Cristo Y nada anteponer Al amor de Cristo Eso no es Para los monjes Cada Todo cristiano Debe Debe tener Esta mesa De nada anteponer Al amor de Cristo Y Y también Vamos a publicar Poco a poco La vida De San Benito Hacer conocer La vida La obra De San Benito Y Quizás Aparezca vocaciones Personas que quieran Ser beneditinos En el futuro Quizás Hacer alguna fundación En el futuro Sería algo Como a largo Medio A largo prazo Para empezar Ahora Estimado hermano Ignacio José De la Santa Cruz ¿Qué mensaje Deseas transmitirle A los oyentes Que ahora mismo Te están escuchando Por la radio Desde Estocolmo Al mundo Y justamente Precisamente A quien quiera Sumarse A la orden Bien Repito Repito Esta pasaje Tan bella De la Santa Regla Que está En el capítulo V de la Santa Regla Los instrumentos De la buena obra De las buenas obras Que dice Nada anteponer Al amor de Cristo Una de las preguntas Que nos hace el catecismo ¿Para qué fuimos criados? Fuimos criados Para amar Para conocer Amar Vivir a Dios En nuestra vida Y gozar de Él Por toda eternidad ¿No? Este debe O debe ser El eje Que conduce Nuestra vida ¿No? Por donde debe girar Nuestra vida Nuestras decisiones Nuestras acciones El amor de Dios Vivir Vivir para amar a Dios Es para eso Que fuimos criados Y la vida Cierre todo sentido Si no Praticamos El amor de Dios El amor al próximo Por amor a Dios Por amor a Dios Entonces este El resumen Que sería El mitaje Amar a Dios Y este es el segredo De los santos El segredo De la santificación Es amar a Dios Nada más que esto Bueno, muchas gracias hermano Por este conversatorio Felicitaciones Por la misión Trascendente Y seguiremos En contacto Hasta cada momento Bendiciones Con gusto Bendiciones Y así termina Nuestra tertulia Que pase una buena noche Cuenta esa historia Ya perdida en la memoria Que a veces olvida Por no querer recordar Cuentan que existió Un hombre Un hombre al que todos Y así termina Con espinas En una cruz Lo mandaron A matar Voy a buscar una señal Para estar Para estar Cerca del cielo Voy a verte volar Y sentir Que también yo vuelo Cuenta esa historia Que él hablaba extrañamente Dicen que a todos Dicen que a todos Hacía callar Que siempre hablaba De formas diferentes Jamás tentado Supo caer Pero como el odio Nubla la mente Nubla la mente Y la vergüenza Te hace callar Fue traicionado Por toda su gente Lo maltrataron Lo mandaron A matar A matar Voy a buscar Voy a buscar Una señal Para estar Cerca del cielo Voy a verte volar Y sentir Que también yo vuelo Cuenta la historia Que la cruz en el calvario Nunca 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 Lo pudo matar Pero cuando alguien Vuelve su presencia Su estrella No estrella Y comienza a brillar Cuenta la historia Voy a buscar Que la cruz en el calvario Nunca 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 Lo pudo matar Pero cuando alguien Invoque su presencia Su estrella Destella Y comienza a brillar Voy a buscar Voy a buscar Una señal Para estar Cerca del cielo Voy a verte volar Y sentir Que también Yo también Yo vuelo En la sangre No 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 Gracias por ver el video.